Señor, abre mis labios 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 Amén. 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 Al Señor, al gran Rey, bendito adorémosle. Al canto de los gallos viene la aurora, los temores se abecan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor de mi Dios, siempre de noche. Como el que duerme, pasa el signo del sueño, prueba la muerte. El sueño del pecado nos resucitas, y es señal en tu gracia, a nuestra amiga. Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia, en veras y mierdas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, lucididad, al uno y trino. Gloria a su nombre, y al misterio divino, que nos responde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá la muerte del Señor. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y duro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras soberas, Padre de los siglos. Bendito sea Dios que quede eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Que la solda y se comparece, un rey australismo y saca de él, y no hay quien escape de su amor. Cante gracias israelitas ante los gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Bendito sea Dios que quede eterno. 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 su rostro, creeré lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, que le deseéis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos, y por ello hay gracias en mi cautiverio, anuncio en su grandeza y su poder, a un pueblo pecador, con queridos pecadores, obrar rectamente en su presencia, quizá os mostrará la benevolencia y tendrá compasión, ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y te alejaré en su grandeza, aluncio en todos los pueblos sus maravillas, y a la vida en sus ejidos, entre usaré, como guiar al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor merece la alabanza de los pueblos, alamá justos al Señor, que merece la alabanza de los pueblos, dar gracias al Señor, que merece la alabanza de los pueblos, dar gracias al Señor, con la ciudad, tocaré el suelo de la Padre y sueldas, cantarle un cántico nuevo, acompañando nuestra música con aclamaciones, que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales, que clama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos, que encierra el nombre de las albas marinas, que encierra el océano. Que va al Señor la tierra entera, y entre las venas habitar desde el orden. Hoy lo dijo y existió, que lo mandó y surgió. El Señor les hace los claves de las naciones, cruzga los proyectos de los pueblos. Pero el clan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón en la veneda. Y dichosa la nación, tuyo Dios es el Señor, el pueblo que se escogió como Erena. El Señor mira desde el cielo, se pica en todos los hombres. Desde su grada observa, a todos los habitantes de la tierra. Él molló cada corazón, y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su mucha fuerza. Nada vale en sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército. No vence el Rey por su gran ejército, no está percibado por su gran ejército. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, 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 Dios La fe de salvación, seguro había predicho, por boca de sus santos propietas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 El perdón de sus pecados Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Todo era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Nos ha suscitado el Señor Una fuerza de salvación Seguro había predicho Por boca de sus santos Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial Bendigamos por ello a Jesús El pontífice de nuestra fe Y supliquemosle diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Señor Jesús Que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real Haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza Escúchanos Señor Ayúdanos Señor a guardar tus mandatos Para que por la fuerza del Espíritu Santo Nosotros permanezcamos en ti Y tú en nosotros Escúchanos Señor Danos tu sabiduría eterna Para que permanezca con nosotros Y con nosotros trabaje Escúchanos Señor Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean Y fuente de esperanza Para los decaídos Escúchanos Señor Como hijos que somos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu mundo Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Escucha Señor Escucha Señor nuestra oración matutina Y con la luz de tu misericordia Alumbra la oscuridad de nuestro corazón Para que habiendo sido iluminados por tu claridad No andemos nunca tras las obras de las tinieblas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo Y en unidad del Espíritu Santo es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende y los acompaña siempre Amén Salve, oh reina Y la Vigilidad Amén 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 Deserrados y concedan a Jesús que la voz Y quieto y llorando sin este valle de lágrimas Oguenos tú, abogada nuestra Vuelve a nosotros, de esos tus ojos Misericordiosos, y en suerte en el cielo Nuestra voz a Jesús, fruto, el vino, el pudiente No ha hecho cosa igual con los demás naciones Oremos, Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias. 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 Lloraré lo que me han dicho, vamos a la casa del Señor. Lloraré lo que me han dicho, vamos a la casa del Señor. Amén. 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 Hermanas, hermanos peregrinos, sean bienvenidos. Una vez más, el Señor, por su Espíritu, nos motiva a peregrinar y venir a este lugar y encontrarnos con María de Guadalupe, que es nuestra anfitriona principal en este santuario, para que podamos ir hacia la Eucaristía, hacia el Evangelio y a la misión que se nos ha delegado, misionar en el mundo todos. Amén. Sean, pues, bienvenidos con toda su historia, su carga, sus anhelos, sus dolores, sus alabanzas, pero ante todo disponibilidad a recibir el don de Cristo. Vamos a tener presente a Esteban Barrios, quien agradece a la Santísima Virgen de Guadalupe todos sus dones, dones que ha de trabajar o está trabajando. Y la mejor manera de dar las gracias es dar los frutos y compartirlos. Vamos a pedir perdón al Señor Dios por cuantas veces nuestra confesión de fe le falta esa fuerza de aterrizarlo en la vida, en una moral, en hechos, actitudes, conductas que beneficien al prójimo y alaben al buen Dios Padre de todos. Por eso decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 De la carta a los hebreos, hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, Hablaré de ti y a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Que admirable es Señor y Dios nuestro, su poder en toda la tierra. Que es el hombre para que te acuerdes de él. Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos. Y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las sobras de tus manos. Y todo lo sometiste bajo las sobras de tus manos. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Reciban la Palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Desde el texto bíblico que acabamos de escuchar, ciertamente hay temas más claros que lo sugieren la narración misma. La autoridad de Jesús, una especie de confesión, pero no es confesión. Un reconocimiento del demonio, la admiración de la gente. Pero me gustaría hablar sobre la congruencia, porque Jesús definitivamente no viene solo. Se sabe enviado por el Padre. Se sabe ungido por el Espíritu. Se sabe con vocación, con misión en favor de sus hermanos y hermanas. Y la autoridad, ciertamente, le viene de arriba. Es de autoridad divina lo que está haciendo. Y se transparenta, aunque a veces no tan claro para nosotros, a través de los signos, actitudes, conductas de Jesús. Pero hay una autoridad que no puede venir aduciéndose de que soy el Hijo de Dios. Porque soy el Hijo de Dios. Como alguien entre nosotros ya, porque tengo el apellido y la sangre, tengo derecho. Bueno, porque estudié y he estudiado, tengo también autoridad, también es cierto. Hay muchas cosas que nos van dando autoridad en la medida en que somos enviados, delegados, estudiamos, tenemos experiencia, conocimiento. Sí, en Jesús definitivamente la autoridad le viene de lo alto. Pero la autoridad moral, entiéndase, como ese sentimiento primero frente a lo que se ve y se toca, se escucha. Eso viene de lo que todo mundo ve a primera instancia. La congruencia de lo que es, de lo que cree, de lo que dice una persona. Y en Jesús no hay rajadura alguna, no hay contradicción alguna. Le cree a su Padre, se identifica con la voluntad de su Padre. Se sabe Hijo del Padre y hace la voluntad del Padre en favor de los hermanos. Por eso, muy bien, en la teofanía del bautismo, el Padre hace toda una proclama de alguna manera. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, porque Él es el que está dispuesto a llevar a cabo su voluntad en favor de sus hijos. Acepta y vive conforme a lo que aceptó. Y eso se lo gana a pulso Jesús. A pulso. Claro, vuelvo a repetir y no lo olvidemos ni lo desconectemos. El trasfondo divino. Pero Él hace lo suyo como persona. Inteligente, libre, bondadosa, esforzada, generosa. Que se entrega hasta la cruz misma. Y Dios lo confirma resucitándolo como primicia de todos. Por eso la gente se admira por un lado, porque no lo habían visto eso. No enseña como los letrados, porque para eso están los escribas que explican las escrituras. Para eso están los grandes doctos, los doctores que saben de estas cosas. O los mismos fariseos con la piedad del pueblo judío. Pero aquí estamos hablando de algo más, de una congruencia. Atentos pues, porque si nosotros, dentro y fuera de la iglesia, teniendo una misión, la conciencia de una misión y por eso la alimentamos con la Eucaristía, el Evangelio, el perdón de los pecados, el encuentro con María. O sea, todo esto ayuda a que nuestro asentimiento, como el de María, sea un sí que se corrobora con los hechos. María es un gran prototipo de esa congruencia. No lo capta todo, definitivamente. Y probablemente lo fue captando poco a poco y no sin haber visto a su hijo colgar de un madero injustamente. Pero confía, le cree a Dios y conforme a lo que le cree, ella vive. Vive su vida cotidiana, vive su vida de oración, vive su vida de servicio, de entrega total, dándonos a Cristo Jesús. Y esta santa imagen nos lo recuerda permanentemente. El sí de María la hace que una y otra vez, a la través de la historia, vaya como embajadora de evangelización, llevando a Cristo Jesús, esperanza, alegría, salvación de los pueblos. También Juan Diego, aunque se hace un poquito a un ladito, porque se siente menos o porque anda con otros apuros. Pero una vez que acepta, por eso gozó de buena fama. María lo elige, María lo envía. Hay un proceso de crecimiento, pero también de esfuerzo del creyente. Congruencia en sus actitudes y comportamientos y en vida, por lo que se dice, aunque sea poco, pero da testimonio, eso que existe de testimonios, de que fue un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de caridad, un hombre guardián de María al servicio de los que la visitaban. Bueno, ya está el primer punto, no podemos aducir siempre, aunque hay campos, que es necesario, soy doctor en esto, especialista, acá está mi papel, muy bien. Aún así, tiene que demostrarlo, con su sano juicio, con los conocimientos. Pero la fe solamente se puede demostrar con el testimonio personal y si en la iglesia hablamos, el testimonio de toda ella en la evangelización, en la forma de presentarse en el mundo y ser capaz de acompañar al mundo y más cuando éste se desgarra como sucede en algunos aspectos en estos tiempos. Termino, el evangelio igual, ahí aparece pues el demonio como un signo del mesianismo de Jesús, lo sana, lo libera y el demonio se resiste, claro, pero no es una confesión de fe, porque si hablamos en serio, es una aceptación corroborada con el testimonio de vida. Es lo que hace es un reconocimiento, sí, ya sé que tú eres el hijo de Dios, bueno, el que diga eso, es como cuando decimos nosotros, sí, 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 creo que existe Dios, sí, 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 soy creyente, sí, pero no pasa nada, no pasa nada por decir esas frases. Alguna vez, dos que tres, ya le he escuchado al Papa, de viva voz o por sus documentos, no basta estar bautizado, no basta ser creyente, no basta tener ciertas prácticas. Es importante la congruencia que se ve en la caridad, en la solidaridad, en el no rechazo. Él habla mucho de los descartables, el que no hagas de tu prójimo algo que puede ser y no ser, usarse y desecharse. Sino que la fe incluye a los hermanos, nos mueve a servir a los hermanos y buscar su desarrollo integral como el propio. Pues bien, ahí, aunque el demonio dice, ya sé quién eres tú, pero no hay una confesión estrictamente hablando. A veces allí, por ahí leí en algún estudio que para más el diablo, bueno, no lo sé, que lo digan algunos especialistas y gracias a Dios cada vez tenemos más en Sagrada Escritura. Pero confesión de fe, congruente, que va creciendo a la luz de la Eucaristía y del Evangelio y de la vida de Iglesia, asumiendo su tarea evangelizadora en las circunstancias de la vida donde cada uno vive. Esta es la autoridad moral de la que estoy hablando. Si el sacerdote, que ya está consagrado, está enviado legalmente, es legítimo, pero si no se gana a pulso por su manera de vivir, a pesar de su fragilidad que la comparte con todo hijo de Eva, pues difícilmente la comunidad lo sigue como ovejas a su pastor. ¿Me estoy explicando? Pero también los laicos, si los laicos no tienen la congruencia de la fe entre lo que rezan, el culto que aquí damos al Señor, etcétera, etcétera, no se nota en el mundo de los negocios, servicio público, privado, la escuela, la familia, el amor de pareja, todo lo que tiene que ver con Dios, por lo tanto con los hombres, para bien de los hombres, ahí no hacemos el esfuerzo, no hay congruencia, hay una recitación mecánica, bien intencionada, pero la congruencia de la fe requiere el testimonio. Pidámosle pues a María ese don, ser lo que somos, vivir como lo que somos. Ya no les digo lo que dijo el obispo. Bueno, se lo voy a decir, pero sin la palabra fuerte, no vaya a romper algún tímpano. Si no somos lo que somos, o sea, si no demostramos con hechos y actitudes lo que se supone que somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, etcétera, Entonces, el buen obispo, punto suspensivo, dijo, entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es, la congruencia de la fe, la autoridad moral hay que ganársela. Pidamos esa gracia. De pie, por favor. Pues vamos, Señor, te rogamos por toda tu iglesia, para que habiendo recibido el don de la fe en Cristo muerto y resucitado, seamos capaces de dar testimonio muy semejante, lo más cercano a lo que Cristo hizo en favor de sus hermanos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, oremos. Te rogamos, Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias de nuestro hermano Esteban Barrios, a la Santísima Virgen de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Padre misericordioso, concédenos, pues, a todos vivir felizmente esta vocación que nos desafía y nos da oportunidades en el mundo de hoy, pero siempre a partir de la experiencia del encuentro con Jesús Eucaristía, Jesús Evangelio, Jesús Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. 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 Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Lo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero siempre a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Tu amor no hay más que la vida, mis labios cantarán sin ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu ungido. Que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones. Y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a todos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor y Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires San Juan Diego Cuauhtlato Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Carlos Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos pues Hablar con nuestro Padre Como Jesús Nos enseñó Pero congruentes Haciendo el esfuercito Frágiles todos Pero haciendo el esfuerzo Que lo demás Lo pone Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Jesús Eucaristía Sea siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo De paz La paz Ordeo de Dios Que evitas El pecado Del mundo De piedad De los otros Ordeo de Dios Que evitas El pecado Del mundo de piedad de nosotros. Porque, oh, Dios, que quitas el pecado del mundo, a nuestra paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo el que se hizo pan de camino y pan de vida eterna. Dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.